Música Recién volvés y no me ves Mueves tu boca como un pez Quieres hablarme de verdad Pero tu alma me miente Y no Todos parecen verte mal Pero son ellos, ya verás Te miran, te criticarán Cuando reís con ganas Ya lo sabrán, volverán Sus ojos abrirán Ya lo sabrás, volverás Tus ojos abrirán Secretos te confesarán Alimentar la llama Entrabás en cualquier lugar Sin importarte nada Ya lo sabrás, volverás Ya lo sabrás, volverás Tus ojos abrirán Ya lo sabrán, volverán Sus ojos abrirán Te miran, vuelan Y ya lo sabrás Ya lo sabrás, volverás Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah